Bueno, Fran Guerrero fue un gran dominicano. En cumplimiento al protocolo sanitario por la pandemia, las honras fúnebres a Fran Guerrero Prats fueron realizadas en una ceremonia íntima con parientes y amigos cercanos. El canciller Roberto Álvarez encabezó una guardia de honor como tributo a los aportes realizados por el ex titular de ese cargo. Fue un abanderado de las mejores causas, primordialmente como economista, que fue gobernador del Banco Central, es decir, llegó a lo máximo que puede aspirar un economista en nuestro país. Y también fue un gran diplomático, logró durante dos años llevar la cancillería en momentos muy difíciles. Frank Guerrero Prats perdió una lucha de casi tres meses contra la COVID-19, murió ayer a los 69 años de edad. Deja un legado de dedicación y servicio al Estado Dominicano como gobernador del Banco Central y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Hipólito Mejía entre el año 2000 y el 2004. Es lamentable, es un dolor amigo, un amigo, se pierde mucho. ¿Qué experiencia tuvo usted a nivel laboral, a nivel profesional con él? Bueno, él fue mi jefe en un momento en la cancillería, cuando yo trabajé en la cancillería hace algunos años, cuando él era canciller. Miguel Seara Gaton fue compañero de labores del finado economista. Dice que dejó huellas indelebles como la actual ley monetaria y financiera que impulsó en su condición de gobernador del Banco Central. Frank Guerrero Prats era hijo de la insidne educadora y dirigente política Ivelice Prats de Pérez, fallecida en octubre del año pasado. Los restos del ex canciller y ex gobernador del Banco Central descansarán en el cementerio de la avenida Máximo Gómez en el Distrito Nacional. José Tomás Paulino, RNN. José Tomás Paulino, RNN.